Soy Jesús Levinson, Especialista en Sistemas de Monitoreo. Soy Gerson García, Tecnico Instrumentista. En esta ocasión tenemos el placer de presentarles el Sistema de Control y Monitoreo que ha desarrollado Metax como una solución para el monitoreo y control de rodamientos y sellos mecánicos. Nuestra tecnología innovadora permite adaptarse a los altos niveles de seguridad en las industrias. Nuestro gabinete está construido bajo normas de especificaciones NEMA 4X, sistema de presurización para evitar el ingreso de gases corrosivos o explosivos. Y aquí en nuestro centro de servicio hemos desarrollado un banco de prueba para sellos mecánicos. Aquí podemos observar un plan auxiliar de lubricación, plan API 54 de Metax, con toda la instrumentación necesaria, transmisores de flujo, de presión, de nivel. Además podemos observar un sello mecánico con los sensores ya acoplados, los sensores con tecnología Metax por ultrasonido. Y en este momento vamos a accionar el plan de lubricación auxiliar, una condición importante para poder arrancar la bomba. Como vemos, todas las variables están accionando. Vemos flujo, presión. Estas variables de proceso se pueden observar aquí en el HMI local. Un HMI totalmente amigable al operador, a la persona de campo. Además del monitoreo convencional por vibraciones en las máquinas rotativas, y también alarmas con condiciones de operación anormal en las máquinas o equipos, el sistema de monitoreo Metax también da un plus a los usuarios de constabilidad para poder evaluar la condición de la máquina a través de un mantenimiento predictivo. Utilizando los sensores de ultrasonido y temperatura que vienen integrados en los sellos mecánicos Metax, y también que se pueden colocar en la pista externa de los rodamientos. Esto permitirá obtener información de la condición de los elementos rodantes de la máquina mientras ésta está activa en tiempo real. Como pueden observar que el banco de pruebas está andando y las variables operacionales de los sellos y rodamientos se pueden observar igualmente en el HMI local. El sistema de monitoreo Metax permite una integración flexible a las plataformas de control preexistentes ya en las plantas dependientes, ya sea con requerimientos para conexión inalámbrica o alámbrica. Muchísimas gracias. 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 Gracias.